Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia, empezando por lo que dijo el presidente Iván Duque en un evento en donde aseguró que Colombia se escribía con P mayúscula. Obviamente, esto llamó la atención en redes sociales, pero vamos a ver los pormenores de las noticias de este lunes 25 de noviembre, que han sucedido cosas bastante importantes que todos los colombianos debemos conocer. Pero empecemos por este nuevo oso, esta nueva vergüenza que pasa el presidente Iván Duque ante los colombianos, porque desde Colombia, desde el uribismo se burlan de Nicolás Maduro en Venezuela, pero resulta que en Colombia tenemos nuestro propio Nicolás Maduro, que es el presidente Iván Duque, que al parecer no le enseñaron en la primaria cómo es que se escribe Colombia y aseguró que Colombia se escribía con P mayúscula. Qué oso, qué vergüenza tener un presidente de esta calaña como es Iván Duque, pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo. También tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar, porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Esa es la Colombia que todos necesitamos, la que se escribe con P mayúscula de para Colombia, o qué será lo que quiere decir el presidente Iván Duque con esa frase de que Colombia se escribe con P mayúscula, y esto obviamente es una nueva vergüenza, porque un presidente que salga con semejante barbaridad, pues llama la atención de los colombianos. Pero yo quiero que ustedes vean esto, que fue lo que dijo Nicolás Maduro sobre el SOS Venezuela. Vamos a escucharlo. La SNN cuando vean esto, SOS Venezuela, yo te diría fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo. Eso pasó en un momento en que Nicolás Maduro estaba en vivo, y en un vehículo escribieron SOS, y Nicolás Maduro piensa que es SOS Venezuela, lo mismo que hace el presidente Iván Duque. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes? Podemos hacer hasta una batalla de titanes entre Nicolás Maduro e Iván Duque a ver quién es más bruto, porque cometen los mismos errores, toman las mismas decisiones fatales para sus pueblos, para sus países, y tratan los juridistas de evitar asemejarlos, o tratan los juridistas de criticar a un lado y no ver lo que está sucediendo con el presidente que ellos eligieron en nuestro país. Eso es una vergüenza que sucedió este lunes 25 de noviembre. Pero avancemos en cosas bastante graves que están sucediendo en el país, como la noticia que recibimos, que yo la recibí mientras transmitía en vivo mi canal, y transmitíamos lo que estaba sucediendo en las marchas en Bogotá. Estado de Dilan Cruz, que fue el joven atacado por miembros del ESMAD, es crítico tras haberse agravado en las últimas horas, según el reporte del hospital, y ellos decían que estaba en un estado crítico e irreversible, que ya no había nada que hacer, dicen los médicos sobre Dilan Cruz, y esto fue un hecho derivado del exceso de fuerza, de la irresponsabilidad del ESMAD, del alcalde Enrique Peñalosa y del gobierno Iván Duque, que hoy le quitan la vida a un joven, a un joven que se graduaba este lunes 25 de noviembre, y su hermana recibió el grado por él, recibió el título, y dio unas palabras bastante interesantes que ahorita vamos a ver. Este lunes 25 de noviembre se graduaba y miembros del ESMAD le quitaron la vida, le quitaron los sueños, y esta noticia pues nos llena el corazón de tristeza, nos pone tristes a los colombianos, porque esto está sucediendo en el gobierno Iván Duque, en donde los niños no importan, que se rasgan las vestiduras que van a proteger los niños, que los niños de nuestro país, los uribistas, y que estaban haciendo estos últimos días, todos esos desagradables, inhumanos congresistas del uribismo, criticando a Dilan Cruz, diciendo él no tenía por qué estar ahí, que ese Dilan Cruz era un vándalo, que era quien sabe qué, un delincuente, estaban diciendo, María Fernanda Cabal, María del Rosario Guerra, Ernesto Macías, entre otros, diciéndole eso a un niño prácticamente de 18 años. Entonces, ¿dónde está lo que ellos tanto dicen sobre la niñez del país, y que la protegen, y que los ayudan, cuando un miembro del ESMAD le tira una bomba lacrimógena de esas, en la cabeza a un joven, para quitarle prácticamente la vida, ¿qué piensa un miembro del ESMAD cuando le tira eso en la cabeza a alguien? ¿Qué busca? Que nos respondan los uribistas, y todos esos inhumanos congresistas uribistas estaban criticando al joven Dilan Cruz, atacándolo, diciéndole una cantidad de cosas, mientras él se jugaba la vida en el hospital. Y estos uribistas, desalmados, criticándolos desde redes sociales y tranquilos en su casa, porque a ellos no les toca luchar por sus derechos, porque tienen la vida ya arreglada. Le toca a estos jóvenes, que nos toca salir a las calles para luchar por nuestros derechos a la educación, a la salud, al empleo. Pero todos estos sinvergüenzas que lo criticaban, y miren, ya su estado crítico es irreversible, dicen los médicos. Prácticamente perdió la vida, solo que los medios de comunicación, y nosotros no nos atrevemos a hablar así, que perdió la vida y eso, porque tenemos todavía una esperanza. Pero ese es el parte médico, que su estado crítico es irreversible. Lamentablemente, esto es lo que sucede en el país con nuestros niños, y el mundo debe enterarse que esto es lo que hace el uribismo con los niños en nuestro país. Y salen descaradamente ciudadanos a manifestarse apoyando al ESMAD plantón por la policía, dice esta nota. Preciso hoy, lunes 25 de noviembre, que estamos manifestándonos en contra del gobierno y que recibimos la noticia de Dilan Cruz, salen estos ciudadanos a apoyar al ESMAD, mientras recibimos en la noche la noticia de Dilan Cruz. ¿Dónde tienen la vergüenza? ¿No tienen corazón estos salvajes? ¿Qué es lo que pasa en este país? Policía, amigo, el pueblo está contigo. Después de que le quitaron la vida a un joven, de esa manera tan despiadada, que viva la Policía Nacional y otras arengas, crearon varias personas en un plantón, justo frente a la dirección de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. No hay solidaridad con los demás. ¿Dónde está la solidaridad con la familia de Dilan Cruz? Que fue, que le quitaron la vida de las manos del ESMAD, por parte de las manos del ESMAD. Y salen estos ciudadanos a apoyar al ESMAD. Hoy más que nunca, aunque yo siempre he dicho que no hay que generalizar y que hay policías buenos como en todo, siempre hay gente buena, pero hoy más que nunca rechazamos a la policía y rechazamos al ESMAD por todos estos hechos. Esto es lo que está sucediendo en el país y esta gente desalmada desde el uribismo no entiende que para ellos tal vez les toca es que les protejan a sus hijos, a sus familiares y ya. Que los familiares de los pobres, que los familiares de los campesinos, que los indígenas, eso no les importa a nadie. De parte del uribismo y del centro democrático. Los niños, sí, nosotros protegemos a los niños, dicen los uribistas, pero los niños que hacen parte de mi familia, a mis hijos, esos son los que me gusta proteger, pero los niños de los demás no me importa y eso fue lo que demostraron esos sinvergüenzas del uribismo en estos días con lo que sucedió con Dilan Cruz. Y este tema del cacerolazo en el Congreso me pareció bastante curioso porque congresistas de la oposición llegaron al Congreso con sus cacerolas y empezaron a hacer cacerolazo pues en apoyo al paro nacional que se está desarrollando en todo el territorio colombiano y esto pues llama la atención. A mí me pareció interesante porque pues es el apoyo que le hacen desde el Congreso desde el recinto del Congreso a los que están en paro a los manifestantes a los que están en la calle luchando por nuestro país. Me pareció interesante y quise traerlo a colación y esto publicó Intia Sprilla Hoy en la Comisión Primera dejamos nuestra constancia contra el abuso de autoridad de la policía especialmente el ESMAD alzamos nuestra voz por Dilan y alertamos sobre cómo la policía está instigando a quienes como yo y millones de colombianos hacemos cacerolazo y esto sucedió en el Congreso y resulta que hoy lunes sale el presidente de la República hay bueno señores del paro líderes del paro los voy a recibir vengan acá a la casa de Nariño vamos a hablar sobre todo lo que ustedes están pidiendo o por lo que están protestando y saben qué es lo que hizo el presidente Iván Duque que sigue burlándose de los colombianos le dijo con los promotores del paro vamos a hablar una hora y extendemos otra hora para recibir a otras personas o otras comunidades para hablar sobre pues lo que está sucediendo en el país dos horas y una hora para los promotores del paro eso es una vergüenza eso es una burla que le hace el presidente Iván Duque a los que están en paro a los promotores del paro a los líderes de este paro en una hora que habla uno en una hora se toma un café con un amigo y ya para hablar sobre temas complejos sobre el país es que yo creo que eso no lo entiende el presidente Iván Duque para hablar sobre temas complejos del país se necesitan horas y horas y hasta días para que se concreten ese tipo de cosas para dialogarlos para llegar a puntos en común para hablar sobre lo que está sucediendo y sobre todas las reformas en una hora díganme ustedes en los comentarios en una hora que piensa hablar el presidente Iván Duque con los promotores del paro es que son unos sinvergüenzas de parte del gobierno como se les ocurre burlarse de esa manera de los en contra de los ciudadanos que están en paro en una hora y sale la ministra de trabajo Alicia Arango a decir ay es que estos promotores del paro que quieren entonces pero eso es una burla en contra de todos nosotros que les den una hora a los promotores tienen que darle por lo menos más horas y más días para sentarse a dialogar y todavía le da rabia al gobierno porque los promotores del paro le dijeron no señor si sus condiciones para sentarnos a dialogar es que vamos a hablar una hora y máximo dos horas dos horas si llegan otras comunidades pues no nos vamos a sentar a hablar y seguimos en paro posiblemente y tienen todo el sentido y tienen toda la razón y salen estos uribistas y los ministros a quejarse porque no les aceptaron esas condiciones tan estúpidas de sentarse a hablar una hora era una mesa de concertación que estaba citada desde hace unos días se decidió en esa mesa con los representantes del paro que estaban allí que mañana se reunirá el presidente con los representantes del paro nacional y después llegarán otros sectores a reunirse también para expresar cualquier otra inquietud que tienen sobre cambios que ellos quieren que Colombia haga este es el inicio de gran conversatorio nacional dijo la ministra Arango pero eso no se lo aceptó la CUT porque no corresponde a lo que habían solicitado porque es corta y después se amplía para escuchar otros sectores dice la CUT y tiene todo el sentido del mundo es que ni siquiera las dos horas que piensa el gobierno sirve para dialogar sobre los problemas del país uno dura hasta 4 o 5 horas hablando con los amigos sobre algunos problemas del país ahora piensen ustedes todas las reformas todo lo que pasa en el país todo lo que deben hablar los promotores del paro y el gobierno para buscar consensos eso no se hace en una ni dos horas lo único que pedimos es paz dijo la hermana de Dylan como les comentaba el día de su grado esto fue terrible la hermana de Dylan pues recibiendo el grado del joven mientras se debatía entre la vida y la muerte en el hospital y nos llena de tristeza lo que pasa en el país el tiempo publicó el video del discurso que se llevó a cabo en la tarde este lunes con la voz entrecortada la joven les agradeció a todas las personas que han apoyado a Dylan y a su familia queremos que esto que pasó con Dylan no sea para más disturbios eso es un mensaje muy sano que envía la familiar de Dylan para armar violencia queremos que esto sea un detonante para acabar con la violencia con todo lo que está pasando en este momento en el país que mensaje tan fuerte que envía que ni siquiera muchos políticos saben enviar ese tipo de mensajes que la gente no tome la muerte o lo que ojalá no sea la muerte que no tome lo que pasó con Dylan para generar violencia disturbios y todo lo que ha sucedido en el país un mensaje muy claro yo sé que eso es lo que él también quiere y por eso estaba marchando por sus derechos entonces así como todos Dylan quiere paz importantísimo mensaje y desde Twitter Santiago Alarcón el actor está convocando a una a un concierto por el paro nacional y ya van varios artistas que se han unido como Doctor Crápula Bomba Estéreo entre otros el concierto del paro va viento en popa dice Santiago Alarcón se siguen sumando personas generosas para sacar esto adelante y hoy 25 de noviembre el paro se ha sostenido miles de ciudadanos salieron por lo menos en Bogotá a manifestarse de nuevo en contra del gobierno porque como vieron en un video anterior implementó uno de los puntos del paquetazo en medio de las manifestaciones en medio del paro es que ni vergüenza tiene ese presidente Iván Duque y la gente sigue saliendo son imprescindibles estos ciudadanos que salen a manifestarse en medio de todo lo que está sucediendo y le dicen al gobierno nacional vea que nosotros seguimos inconformes con que no nos preste atención porque todos estos días no le ha prestado atención a los promotores del paro a los ciudadanos que salimos a marchar no le ha prestado atención a nada saca el paquetazo en medio de las manifestaciones es que ni siquiera se espera para lanzar eso sino que en medio de todo para incendiar este país el gobierno Iván Duque saca ese paquetazo no tienen ni responsabilidad y salen los medios de comunicación como Claudio Gurisati gritan que el paro es por la corrupción no se dan cuenta que Iván Duque es el primer mandatario que no da mermelada será porque le dieron mermelada a ella entonces sale a decir que el gobierno no da mermelada es decir que no paga por los respaldos políticos porque las cacerolas no sonaron cuando había un presidente que repartía mermelada a diestra y siniestra le recuerdo solo a Claudio Gurisati un hombre Juan Pablo Vieri el exgerente de RTBC que le ayudó a Iván Duque en la campaña que hizo muchas cosas por la campaña presidencial de Iván Duque y lo contratan a como de lugar después del escándalo de RTBC salió y hace unas semanas lo volvieron a contratar porque tienen que pagarle el favor de la campaña presidencial y así sucedió con muchas personas muchos hasta tuiteros que el gobierno le ha dado contratos simplemente por lo que los apoyó durante la campaña presidencial colombianos hasta acá este video espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en las redes sociales activa la campanita para que no se pierda ningún otro video dejen un comentario ustedes que opinan al respecto de estas notas nos vemos en la próxima adiós gracias